Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, hoy pedíles disculpas porque estuvimos una hora más tarde. El flaco Larra nos hemos comprometido una hora, pero tuvo un inconveniente, así que me pidió si lo podíamos hacer una hora más tarde. Y por supuesto, como el hincha de la U siempre tiene buena predisposición, le dijimos que sí, que no haya problema. Una hora no, en esta cuarentena no es más ni menos, así que lo aguantamos el flaco una hora más, pero ahora va a estar, vamos a esperar que se conecte. Hoy vamos a estar con Rafael Larra, un amigo, un compañero, un tremendo profesional, jugador que jugó en Europa en la selección muchos años en la U, capitán de la U. Hizo goles importantes, tiene muchas historias, es una tremenda persona también, alguien muy divertido, en el cual se puede hablar muy bien con él, podemos pasar buenos momentos. Así que todas las preguntas que tengan ahí durante la entrevista o el programa o la conversación, mejor dicho, se las vamos a ir haciendo al flaco. Así, quieren preguntarle algo que les interesaría saber del flaco, ahí vamos a estar comentando con el Rafa Olarra. Como siempre les digo, todos los jueves, o casi todos los jueves, tratamos de hacerlo uno por semana, siempre tratamos de tener a un exjugador, algún jugador, alguna personalidad, ya vamos a empezar con algunas personalidades de la U, algunos hinchas famosos, y por qué no algún día algunos de ustedes. Me gustaría alguna vez tener una conversación con un hincha, directamente, que nos cuente su vivencia, y creo que sería lindo escuchar la otra parte. Así que vamos a esperar que el flaco se conecte, para empezar a hablar. Por mi te voy a mandar un par de saludos. A ver, para Monterito, para Brian, para Benja, hola Benja, ¿todo bien? Para Vicente Alonso, para Tarantino, para Sepúlveda, la familia Sepúlveda, para Javi, para Ale Paredes, para DJ Castor, Astudillo 28, para Belé, Mauricio Vargas, un saludo, Mauricio Lucas, para Eric, para Guir, Josimar, para R. Torres, para Nicolás, un saludo para todos, estamos esperando al Gran Facolarra, vamos a tener una otra noche de conversación para que ustedes conozcan un poco más íntimamente al Rafa. ¿En qué estará el Rafa? Bueno, Ana nos va a contar un poco, ¿extraña la U o no extraña? ¿Cómo fue su momento en la U? Recordemos que el flaco tuvo un gran paso, fue uno de los jugadores con mucha trayectoria dentro del club, así que esperemos al flaquito a ver si ya se metió, ya está listo, le vamos a... ya te mandé y cuando quieras te une, porque la gente se está esperando, no se está esperando de tener una linda conversación esta noche. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha todo bien? ¿Me ven bien? Buenísimo. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a toda esa gente? ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Y vos? ¿Cómo andás, flaquito? Bien, bien. Terminando de comer ahí con la familia, viendo Nexo por ESPN, el trabajo de trabajo, y ahora ya todo disponible desde las 10 para lo que quieran. Diego, vengo preparado para todo hoy. Muy bien, como siempre, flaco. Por eso, él es uno de mis invitados favoritos, porque yo sé que... Le decía todo lo mismo, yo sé. Porque yo no, pero es que uno siempre tiene más afinidades con uno que con otro, porque con muchos fuimos compañeros, con muchos fuimos... tuvimos mucho tiempo de compañeros, otros poco tiempo de compañeros. Es verdad, verdad. Pero con algunos, uno establece una relación un poco más. Y yo con vos, con el flaco, como con Leo, con algunos otros más, tenemos una relación mucho más cercana, nos vemos mucho más. Con el flaco hoy son... Vamos a ser compañeros de liga también. ¡Eh! Vamos a volver a vestirnos. Cuando volvamos, ahí vamos a estar. Un saludo a los muchachos de Mónica y que siempre nos ven también. La gente de Mónica le recibió con los brazos abiertos, así que... Con mucha expectativa. Después cuando jugué, eliminé todas esas expectativas. Y la dejé por el suelo, pero con muchas ganas de seguir jugando fútbol, porque somos... No somos ex jugadores, Diego. Somos jugadores retirados nomás. Jugadores de fútbol vamos a ser siempre. Es verdad, es verdad. Tratamos de seguir siendo. Y es verdad, flaco, que en la liga, cuando yo no voy, me sacás el puesto, jugás adelante de nueve. Juego de nueve. No sabés lo que soy. Y si te goles es lo peor. Y lo peor de todo es que me salieron goles. Esto tú lo dijiste, es verdad. O sea, me tengo que preocupar. No, nunca. Nunca te tenés que preocupar. Menos por mí, de delantero. Te puedo ayudar a hacer muchos goles. Porque pivotivo mucho. Y los vamos a hacer. Vamos a hacer muchos goles juntos. Exacto. Exactamente. Bueno, flaco, ¿cómo está? Vamos a arrancar esta conversación. Más que entrevista, yo siempre lo digo, hay una conversación. Sí, obvio, obvio. Pero la gente, viste, yo siempre digo todo lo mismo. Ya conocen como la historia dura de los jugadores o los exjugadores. Conoce su pasado por la U. Lo tiene bastante claro su cito, que ya lo vamos a recorrer rápidamente. Pero la gente quiere saber hoy día un poco más, también un poco más en la interna, en qué está, lo que hace. Y sobre todo en esta cuarentena. ¿Qué hace Rafael Olarra en esta cuarentena? ¿Cómo es un día? ¿Cómo es un día? Contanos. Bueno, yo creo que como todos, ha sido con alto y bajo. La verdad que no puedo decir que sigo constante, porque hay días que me levanto con unas ganas de hacer deporte, me hago algunas cosas, algunas flexiones de brazos, otras cuestiones, y hay otros días que no me quiero mover. No me quiero mover. Yo creo que parte de algo tan especial que ha sido esta cuarentena, no ha sido nada fácil para ninguno de los dos, ni para ninguno en la Tierra, porque ha sido una cuestión mundial. Pero lo que sí trato es de moverme un poco dentro de la casa, lo que se pueda. Yo sé que hay algunos que tienen más espacio, otros menos. Lo importante es moverse, focalizarse en hacer algo, algo que pueda venir a futuro, adelantar algo de futuro. Distraerse, hacer cosas uno que no hace comúnmente, por ejemplo, uno puede leer también, que uno a veces mucho no lee. Claro, por supuesto. Está dentro de eso. Meterse a internet, investigar cosas distintas, ¿no? Claro. Tenía la chance ahora con internet de poder, no sé, ir a otras cosas, los gustos, los hobbies que tiene cada uno, desarrollarlo. Yo siempre lo he dicho, cuando te dicen a ti, bueno, cuando digo yo, me tomo dos semanas y me las tomo y me relajo todo. Pero esto es una entreobligación. Entonces es distinto ya desde la mente, de tener a los niños entretenidos, yo tengo a los niños en casa, con mi novia tratamos de hacer algunas cosas como para distraernos, pero es difícil, es difícil este momento y bueno, espero que pronto pase. Pero están bien. No, bien, bien. No nos podemos quejar. La verdad que somos privilegiados. Ahora, yo quiero entrar un poco más a la intimidad. ¿Qué hace Rafa? Se levanta. ¿En qué hora se levanta generalmente el Rafa? Mira. ¿Y qué hace? Las primeras horas. Sí, las primeras horas es... Yo me levanto también. Voy a decir la verdad, yo voy a decir la verdad. Yo me levanto y tengo clases online. Usted me dirá, uy, qué tipo este se está preparando. No. Los niños tienen clases online y tengo que estar ahí con el más chico. Como un profesor. Tengo que estar con el Rafita que le gusta estar acompañado en las clases por si no sabe algo. Entonces ahí estoy. A las ocho y media por ahí ya estoy ahí con mi cafecito como estoy ahora. Estoy ahí al pie del cañón y no entendiendo nada porque es un colegio como en inglés y hablan todo en inglés y no entiendo nada. Entonces es muy poco lo que lo puedo ayudar. Tienes que aprovechar y tratar de aprender algo. Sí, qué va. Si no entiendo nada que voy a aprender. Bueno, después las clases y después cocina. Bueno, después las clases... Ordena, ordena, hace la cama, ordena. ¿Cuál es la parte que le toca...? No, a mí me gusta el orden pero no me gusta ordenar. Es linda la verdad. Linda la frase. Me gusta como se llama mantener las cosas en orden pero claro de repente con el tema ahora me ha tocado estar en casa pero normalmente estoy en los programas o cosas me cambio de ropa salgo voy a una entrevista me meto para acá y me cambio y dejo la escoba en la pieza y siempre hay alguien que en este caso una señora que trabaja con nosotros que la queremos mucho la nenita y me ayuda mucho con eso y con mi novia ¿Qué pasó? Espera, espera, espera porque acá veo a una tal Nati Mandiola que dice jajaja di la verdad ¿Algo estás mintiendo? ¿Pero qué pasa? No ¿Algo estás mintiendo? Estoy diciendo la verdad primero dije que no cocino y lo otro que no me gusta ordenar ¿Qué mentira estoy diciendo? Estoy diciendo la verdad O sea que hace todo la pobre Nati La Nati hace bastante más que yo en la casa la ordena y la tiene bien ordenadita pero yo también la Nati no, una genia porque me ayuda N con los niños además a estar a estar presente no es fácil pero la llevamos la llevamos bien nos queremos mucho y estamos pensando ya para futuro yo creo que flaco algo de la casa te tiene que tocar algo algo tienes que hacer responsable en algún momento ¿Cuál? Mira hay cosas ahí está bien el colegio es un muy buen yo para la manualidad era pésimo para la manualidad era pésimo pero miran la repisa que está atrás esa repisa que está atrás esa que está con la luz ahí la hice yo y ahora hace poco como hace tres semanas atrás me costó un poco sí tuve que poner unos bits tuve que poner unos topes cosas que no había visto jamás en mi vida los topes cuando me dijeron tienes que poner unos topes toperole pensé toperole unos topes y de fierro ponía largo así para pegar y claro entonces cosas así van apareciendo que pone una cuestión para la tele que pega esto entonces me gusta más eso que ordenar ojalá Natalia se la haya pagado que no tenga más no tenga más batería a su teléfono a ver si es verdad o no está bien oye que escribe harta gente Diego mucho a Tito Santibani te manda saludos justo lo leí Tito un saludo un beso Tito sí vamos a leer algunos saludos a ver a Gabriela te manda saludos Nicolás a Pedro a Rodrigo a Cera también perfecto un abrazo grande a Germán a Fernanda a Felizana a quien disfrutaste de tener una chuleta dice uno a varios a muchos a muchos a muchos a muchos a Anito Azul hay uno que me arrepiento sí hay uno que me arrepiento ¿saben a quién? a Gustavo Canales le pegué una patada un día él estaba por unión la U Unión estamos hablando del 2010 por ahí él estaba en Unión y bueno yo estaba en la U y nos tocó enfrentar en Santa Laura y a mí siempre Gustavo fue siempre difícil para marcarlo un jugador muy hábil siendo grandote cabeceado era guapo iba al choque habilitado entonces era muy complejo de marcar y en un momento nos empezamos a decir cosas me decía retírate viejo me decía el 2010 imagínate ahora me dijera eso y tenía razón y tenía mucha razón además pero me decía así yo le decía cállate no sé qué no es típico que decimos nosotros y voy y digo esta es la mía saque de fondo el arquero desde abajo al 9 el cabezazo y voy yo desde atrás y voy y se me levantaron un poquito las rodillas no sé por qué las rodillas se las clavé en la espalda como te deben haber clavado varias veces la rodilla y 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 feo sonó feo o no feo que me asusté me llegué a asustar y dije no puede ser no yo no soy así no me gustaba nunca no fui así nunca mi carrera de de malintencionado pero esa vez como que me saqué me salió y siempre a uno se le va un poquito la cadena con en algún momento con alguien en especial a veces es difícil contenerse pero es verdad pero es verdad es verdad pero pero ya que ya que entramos un poco al fútbol eh la gente también le gusta saber o no conoce muchas veces mucho la mayoría cómo llega el flaco el Rafa al fútbol por qué te gustaba tu papá te gustó tu mamá era una pasión eh dónde empezaste cuándo a qué edad cuál fue tu primer camiseta si te acordaba o equipo cómo era el nombre dónde quedaba por supuesto bueno yo vengo de familia de que nadie había sido deportista eh así todos con Juan en barrio todos y mi papá era deportista así como frustrado la casa no mucho apoyo de de su papá entonces hacían el colegio y nada más desde que nací me cuenta él que los primeros regalos fútbol pelota eh zapatos capurro hay una marca muy antigua antes eh que algunos de nuestros amigos seguramente sabrán eh y de ahí parte un poco eh mi nexo con la pelota sin saber que voy a tener alguna habilidad ni nada me meten a la escuela de fútbol de audax italiano a los cinco años en la Florida ¿de dónde? en la Florida en la Florida claro yo vivía en San Miguel y esto era en la Florida porque mi papá conoció a uno de los profes y ahí se se hizo el nexo después me bueno de la escuela de fútbol de la escuela de fútbol empecé a pasar de divisiones hasta llegar a varias varias que no me querían los técnicos yo era chico y flaco tenía ese gran problema pero chico pero de flaco no de alto era chico deporte no chico chico normal después me pegué un estirona a una edad y hubo un momento y aquí te voy a acordar yo me acuerdo de ti yo me acuerdo y cuando hablamos de esto siempre me decís que me ganaste yo vivía en Mendoza dos años y jugué en el banco de Mendoza y cuando te escucho a ti el relato que tú jugaste en Murialdo yo jugué muchas veces contra Murialdo siempre gané y siempre fui la figura del partido pero eso puede ser porque era otra categoría de la mía seguramente claro porque tú eres mayor digámoslo digámosle que eres mayor mi hermano un poquito nomás mi hermano que no fue futbolista jugaba en tu categoría por eso le ganaste bueno imagínense amigos que están viendo este live que en algún minuto quizás nos topamos cuando chicos en Mendoza en el campeonato y después la vida te pone con gente linda como Dios ¿en qué edad tuviste Mendoza? ¿en qué edad tuviste Mendoza? ¿en Banco Mendoza? yo estuve de los 7 a los 9 años por ahí 7 puede haber sido a los 10 de 7 a 10 por ahí sí por el año 85 87 en esa época habían ya campeonatos además que nos cruzamos en una cancha porque en esa época se jugaban 2 o 3 categorías juntas y eran las 78 77 76 yo soy 76 vos sos 78 seguramente claro claro en alguna pero muy bonito y después bueno vuelvo a Chile por el trabajo mi papá fue todo este movimiento volvemos a Chile y lo primero que es claro me dice vamos a la U vamos a Colo-Colo y digo ¿por qué no en la UDAX? que conocemos gente nos fuimos a la UDAX de nuevo y ahí hice todas las cadetes hasta llegar a hasta llegar al primer equipo y de ahí todo lo profesional que vino para adelante ¿cuándo ¿cuándo debuta el Flaco? ¿cuándo es su primer partido? ¿dónde? ¿te acordás bien cómo fue la semana previa? te lo esperaba ¿no? ¿cuándo fue el partido? ¿te acordás? Sí, fue el año 96 esto fue el año 96 yo tenía 17 para iba a cumplir 18 años 17 años y me acuerdo que se lesiona Eduardo Eduardo no Eduardo Soto Eduardo Soto un central de AUDAX italiano y Roberto Hernández el guagua que después el que me lleva a la U me dice vas tú vas a jugar tú y yo lo que significa un debut bueno toda esa semana estuve muy nervioso muy nervioso pero a la vez muy confiado mucho en una de las de las herramientas más importantes que he tenido en mi carrera que soy muy observador y siempre hice caso entonces yo solamente me dedicaba a hacer caso en mi juego a los centrales que tenía en ese caso Danilo Chacón estaba Pablo Ortega jugador de Zunino en el 97 fue Zunino un año después y la verdad que bueno fue contra fue contra Palestino debuté empatamos gané el partido cancha de en AUDAX italiano cancha de locales en la Florida en el antiguo estadio de AUDAX no era el de ahora ni sintético el de tablones y fue una sensación hermosa de poder estar imagínense el sueño el sueño no el sueño absolutamente absolutamente y fue muy 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 esperado pero a la vez se fue rápido como que ya venía el segundo partido y tenía que jugar de nuevo y después ya jugué tres partidos y volvió Eduardo Soto y ya no jugué más fue una cuestión lógica que él era el encargado del puesto y ahí ya el 97 ahí el Rafa ahí el 97 empieza ya a tomar protagonismo digamos sí claro ahí ya titularía me acuerdo un partido en la Florida Zunino no estaba bien no andaba jugando bien y estaba el el Pindinga Muñoz por Antofa le estaba dando un baile a Marce le daba un baile 3-1 nos llevaban en el primer tiempo en el entretiempo el Cacho Malvernat que en paz descanse me dice flaquito vas a la cancha por Zunino y dije voy a tener que marcar al Pindinga que estaba on fire y le digo no bueno bueno voy bueno ese partido no me vas a creer pero íbamos lo empatamos a 3 y quedamos muy poco y voy a un centro que lo hace Brizuela el centro el paraguayo Hugo Brizuela se ve ese tremendo juego tira el centro y yo pivoteo y le cae no me acuerdo si al Bototo Iezca o alguien más no me acuerdo bien y hacemos el 4-3 desde ese minuto Diego el Cacho no me sacó nunca más y jugué todo del año 97 completo completito y eso me permitió seguramente llegar después a la U seguramente ahí ese fue un buen año tuyo y cómo cómo llega esto de la U fue el único club que te buscó el primero fue rápido no 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 tardó cómo fue yo te digo enseguida el primer club que me buscó fue Colo-Colo yo estuve en la casa del Guatón Vergara mostrándome el contrato de Colo-Colo así a ver para ordenar yo siempre a mí me gustaba siempre me gustó la U pero me gustaba por la hinchada que tenía yo era como de lauda ¿cachai? entonces pero cuando una decía hinchada los de abajo y la U era algo distinto y después me tocó conocerlo como jugador y me enamoré de eso de que vi pero en ese minuto yo era de la U de gusto y de Audac viene Colo-Colo y me empieza a decir que me querían habían llevado hace muy poco al Flaco Villaseca un año anterior entonces tenían una buena una buena experiencia con el Flaco y querían llevarme a mí pero en eso no entendí mucho no entendí el contrato ni nada y Roberto Hernández me pidió y eso me lo hizo saber a través de Tito Olivo que era mi representante y cuando me pide Roberto Hernández que ya me había tenido en Audac y digo y Roberto Hernández me dice una vez yo ni jugando Diego ni jugando te lo juro me dice Flaco tú vas a ser el próximo central de la selección chilena me lo dijo el año 96 ni debutaba y me lo dijo y bueno yo dije cuando él me pide para la U digo bueno aquí está me voy con él me voy con la U con este tremendo equipo y me acuerdo de llegar a la U no hay que mejor que con un técnico que conocía además y sabes cómo se dio te acuerdas del partido de Marcelo Sala el partido que hace el gol Marcelo Sala bueno yo fui en la selección B yo estaba en el estadio en ese minuto cuando Marcelo hace tremendo gol le pasa el coto y hace un golazo en la terra llegamos de esa gira que fue una gira muy larga y me estaban esperando estaba esperando un par de dirigentes como se llamaba que estaba en el segundo piso en el caracol la arena Jorge la arena Jorge la arena estaba con mi papá y me dice flaco te vas directamente esto no lo saberás no lo conté nunca te vas directamente a la sede del club porque te está esperando René Orozco y toda la directiva para cerrar el contrato porque ya llegaron a un acuerdo con Aula yo bajándome del avión imagínate mi alegría de que la U ya estaba cerrándolo el tema así que me fui pero más que rápido con mis viejos me fui a la sede a Campo Deporte la antigua sede y ahí estaba el doctor Orozco estaba Mafla también estaba el Mauro Aro estaba el negro José Ortega que lo había traído Roberto también y ahí empezamos con el Dimi Dereze la cifra ahí mismo entonces ahí empezamos con él que mi representante no quería cuando no quería yo me ponía nervioso bueno todo todo pasó muy bien llegamos a un feliz acuerdo y esa noche Diego sin dormir nada estaba presentándome en la noche azul en el Santa Laura que había sido la noche azul de ese año así que imagínate lo rápido y el golpe que me di si bueno me imagino así pasa a veces muchas veces las cosas lindas aparecen cuando uno menos las espera o muchas veces se hace más rápido de lo que uno cree a muchos nos pasó eso así que me imagino que vos y vos estabas feliz por estar por primera vez en un equipo grande y uno sabe que también como jugador de fútbol le espera un futuro si bien no es fácil porque yo siempre lo digo llegar a un equipo grande es un sueño pero también es una gran travesía que hay que es un gran desafío y ese desafío es muy complicado muchas veces porque adentro de un equipo grande hay tremendos jugadores hay tremendos grupos que muchas veces son difíciles de entrar y con eso te tenías que tenés que tener personalidad tenés que tener muchas cosas fútbol también fútbol físico porque para demostrar y para estar a la altura así que con eso se encontró el Rafa Larra sí fue difícil el encuentro porque yo llegaba y me fui a uno desde Audax al Caracol Azul y ya me encontraban en ese estacionamiento pero con mil cosas mil camionetas y todos los tipos de la selección casi la mayoría no han seleccionado Diego entonces imagínate llegar uno como medio pollo chuta no era fácil no era fácil que me preguntaba y no te escuché cuando llega Alfa Colarra al camarín a los primeros ¿quién eran los que estaban en tu puesto que vos los admirabas o que vos decías con este es que a mí profesionalmente siempre lo he dicho para mí mi ídolo porque lo vi jugar y después tuve la suerte de tenerlo como compañero es Ronald Fuente Ronald él él era todo lo que me costaba muchísimo hacer a mí que era esa tranquilidad esa técnica para poder jugar yo siempre fui muy eficiente eso era una de las cosas que yo siempre consideré que era lo mejor que tenía es la eficiencia yo era un tipo que resolvía lo más rápido si tenía que tirar la mierda la tiraba si tenía que hacer un follow lo hacía y eso Ronald tenía un tiempo más se hacía un tiempo más para controlar se hacía un tiempo más para pasar se hacía un tiempo más para pasarle a un compañero se hacía un tiempo más que se mandaba su chilenita Fuente tenía una frialdad impresionante y una técnica también impresionante pero claro por ahí jugaba al límite también y ahí estaba Ricardo Rojas también que era un central muy aguerrido un perro de presa y después apareció Bonchuelder no sé si te acordáis de él el alemán el alemán que después él jugó del Ibero también yo jugué en Chipre con el alemán de vuelta claro con él de Bonchuelder fuimos compañeros en Chipre allá mira un buen tipo un cabro joven y estaba reemplazando nada más ni nada menos que a Ronald o sea tampoco era fácil lo que le tocaba a él pero lo hizo muy bien lo hizo muy bien y fue puntal en el año 2000 para ganar el título sin duda ahí Ronald pasó mucho más tiempo lesionado ya empezó a salir ¿cuál es el año que el Flaco Larra dice acá yo me consolidé en la U este año ya estoy bien fue el 98 el 99 o el 2000 ya crees que fue no para mí fue el 99 el 99 yo llego el 98 tenemos ese año que perdimos por Caldillo Vega yo le echo la culpa a Caldillo Vega cuando el Murcio hace el gol digo ¿cómo vas a pasar así de largo? bueno después de una segunda rueda majestuosa y el 99 ya empiezo a jugar desde el inicio desde el inicio y ya no solté más esa banda gracias a Dios no tuve lesiones y yo siento que ahí el equipo me aceptó como uno más fuerte del equipo o sea el Flaco era como que ya era carta segura y eso a mí me me llevó a pensar que era ese me dio mucho más seguridad fui uno de los que más jugué ese año después que tuvimos cuarenta y tantos partidos ¿te acuerdas? fue un año de muchos partidos de que había una liguilla se recortaban los puntos y les ganamos a todos la verdad que yo sentía un equipo que no importa como fuese el resultado y pasamos yo le vendí la primer camioneta al Flaco una Montero dice ¡sí! me compré una camioneta yo me acuerdo era azul o verde por ahí era era gris era gris era grasito porque habían dos o tres que tenían la misma ahí la misma ¿por qué? porque Clarence Acuña tenía un amigo en Rancagua debe ser él no sé Marco no me acuerdo pero yo llegué lo único que me acuerdo de llegar a ese caracol azul y haber muchas camionetas así como grandes y dije bueno si me quiero meter aquí Rodriguito Vega si me quiero meter aquí me meto con mi camioneta también y me meto también pero pero fue difícil ese inicio porque yo lo tiramos las jodas siempre en las conversaciones Diego y que lo sepan nuestros amigos a mí me costó seis meses sacar la voz en ese camarín o sea dar una opinión así abierta de fútbol como seis meses estaba ahí estaba Leo hay un equipo grande con seleccionado la mayoría y uno como joven que le llegó a tocar siempre tampoco puede llegar tan arrogante de querer ser los primeros meses ser protagonista creo que uno primero se lo tiene que ganar en la cancha el protagonismo después con los compañeros internamente y después bueno uno va sacando depende de las personalidades va adelantando ese tema y después yo digo sí dale no que te digo que ese equipo a mí por ejemplo me trae muchos lindos recuerdos el 98 99 2000 2001 cuando ya te conocí a ti un camarín maravilloso eso no reía ni hablar después del 2010 2009 que lo pasamos pero increíble yo también lo pasé increíble o sea tengo lindos recuerdos de esa época justamente eso te iba a decir justamente yo siempre lo recalco ese a mí una de las cosas que me ayudó mucho mi llegada a la U que fui yo llegué un año que llegué solo que por ahí es más difícil fuiste el único ¿no? el único porque se fue al huevo valencia llegué yo mucho más difícil insertarse porque vos tremendos jugadores y uno llegaba a un equipo chico pero una de las cosas que yo siempre recalco de ese equipo es la bondad que tenía y lo abierto y la buena relación que había bueno claro también era un equipo que venía de ser un equipo muy protagonista un equipo muy ganador un equipo con muy buena relación y yo la verdad que eso a mí me ayudó porque a mí me tomaron muy bien y muy rápido y eso me ayudó mucho a mí a meterme rápido el equipo y de buena forma la verdad que yo siempre digo que en ese equipo yo lo destaco futbolísticamente creo que ha sido uno de los mejores equipos que me ha tocado estar uno de los mejores equipos lejos que me ha tocado estar junto con el muy completo muy completo muy completo y también con tremendas personas con tremendas personas la mayoría hoy muchos los vemos y la verdad que son personajes pero también muy buenas personas oye Diego y mucha gente de mucha jerarquía y es difícil que muchos no tengamos discusiones problemas porque estaba Luis Murri estaba Leo estaba Sergio que era como un técnico en la cancha estaba Clarence con toda su fuerza que tenía Galdame no sé Maestri que tenía una personalidad también especial grandote que era adorable pero el tipo Pedro González el Mauro que tenía su onda no sé Chamuca que también lo molestamos pero o sea y los jóvenes todos los jóvenes buenos buenos o sea estaba Rodrigo Tello estaba Marco González el Ale González el Pollo el Alex o sea la verdad que era un equipazo bueno los otros equipos también estaban bien armados pero ese le sacaba le sacaba ventaja a varios equipos en Chile o sea era el mejor equipo de Chile sin duda esos años sí sí sin duda bueno está demostrado quedó demostrado esos años que esos años no solamente salimos campeón esos años tiene uno de los récords mayores del fútbol chileno de ese equipo 32 32 ¿no? sí 32 33 32 33 partidos invictos sí exactamente ese año ese año también se ganaron tres años increíbles tres años seguidos en el Monumental así es y no solamente en el Monumental que en el Nacional también le ganamos o sea fueron dos o tres años que ganamos todo ganábamos todo así es y ese muy poco equipo ha podido hacer eso y hasta el día de hoy y yo siempre lo remarco porque fue efectivamente uno de los mejores equipos tremendos jugadores tremendos jugadores cuando estás con esa con esa sensación de que todo va a estar bien yo entraba a la cancha y tenía siempre esa sensación no tranquilo uno hicieron un gol tranquilo vamos y era un equipo que iba para adelante para adelante para adelante no paraba no era un equipo que empezábamos a tocar no vamos vamos y vamos y pasábamos por la espalda y pasaba un central y el lateral le tiraba el centro al otro lateral o sea al final de cuentas era un equipo que se entregaba al máximo yo creo que eso por eso marcó mucha gente era un equipo que en la época te demostraba seguridad era un equipo en el cual nosotros sabíamos sabíamos que era entrar a la cancha con la camiseta de la U y que la U lo iba a ganar o lo iba a dar vuelta era muy raro que perdiera ese equipo en dos o tres años perdieron muy pocos partidos porque entramos con una seguridad tremenda que te lo daban los jugadores bueno y el equipo el andamiaje la seguridad ya que venía de años anteriores y cuando y cuando te faltaba algo aparecía la hinchada la hinchada también yo me acuerdo tengo patente cosas por ejemplo íbamos perdiendo o algo así y Sergio me la daba y yo avanzaba por el lateral izquierdo y empezaba a sentir a la gente en el como que me alentaba a ir me alentaba a ir más allá de la mitad de la cancha a meterme en el lío porque tocar atrás no hay tanto lío y uno lo puede hacer mucho tiempo pero pasar la mitad de la cancha cuando ya te empezaste a enfrentar a los rivales y te empiezan a salir y la gente alentando y esa atmósfera que se genera en la U yo no la viví nunca ningún equipo ninguno que me tocó incluso la selección la podría igualar en algunos aspectos y sin duda bueno eso es lo que nos hace distinto y lo que también a un jugador cuando llega a este club lo enamora también lo atrae quiere estar ahí yo siempre lo digo todos los jugadores uno yo que me tocó estar en otros equipos que no es la U acá en Chile yo estaba en Camarines yo estaba en Camarines y hablaba con mis compañeros de Camarines y todos decían a mí me gustaría jugar en la U por su hinchada todos te morí la cantidad de jugadores de Católica que me tocó estar un año y después puedo explicar cómo fue el tema porque me gustaría que me lo preguntara en un minuto cómo fue mi vuelta por qué volví a Católica porque hay muchas dudas hay muchas cosas que se dicen que nada que ver pero hay muchos jugadores de Católica que les he encantado un minuto estar en una U te lo digo pero te lo digo lo tengo claro lo tengo claro porque todos los equipos los compañeros yo escuchaba decía sí colocó en la U pero a mí me gustaría jugar en la U por su hinchada todos todos la mayoría es una maravilla todos querían jugar en la U es que es un privilegio un privilegio exactamente y después te toca bueno Flaco y después de repente te toca irte en la U irte en la U un paso importante en tu vida en tu carrera contar un poco un poco breve estos pasos hasta tu propia tu vuelta a Chile nuevamente claro sí fue corto mi vida porque me voy a la Osasuna hoy un momento que me quería Boca Junior que habían hecho una oferta por mí yo había por respetar un precontrato me voy a Osasuna había firmado seis meses antes un precontrato podría haberlo obviado era un tema que se podría arreglar no me fui a Boca por una cuestión de respetar y siempre he sido muy respetuoso de la firma de la palabra eso para mí es muy importante me fui a Osasuna estuve un año no me fue bien me lesioné incluso estaba muy a mal traer físicamente y lo único que me quedó es el segundo año pedirle al técnico que me diera posibilidad para salir tenía cuatro años de contrato y me dijeron que viniera a la U donde bueno en esa época había otra directiva y no hizo nada por traerme y yo hice todo hice hasta mi papeleo para venir los papeles me los firmé yo los buscaba yo de aquí de la federación me los busqué yo imagínate las ganas que yo tenía de volver te creo porque a mí me pasó casi lo mismo para volver imagínate o sea lo que tenemos que hacer de repente que no se sabe y está bien que no se sepa pero en esta instancia se da para poder conversarlo que la directiva anterior no hizo nada por traerme de vuelta y yo lo único que quería era venir y tenía 23 24 años y venir gratis vine gratis a la U gratis ¿por qué? porque me pagaban desde allá desde España me bajaron el sueldo y me pagaban pero bueno lo resigné por volver y volví el 2002 2003 estaba Víctor Hugo de técnico y ahí no lo estábamos pasando muy bien económicamente no estaban muy bien las cosas pero ahí ha llegado el Tino Asprilla estuvimos Pinilla ya más grande o sea había un equipo también bastante competitivo pero esa fue mi primera salida y después del 2002 2003 ya me voy a Argentina y ahí me voy a Independiente y ahí me consolido un poco afuera ahí me tocó jugar harto y ahí es donde yo sentí por primera vez ¿qué tal esa experiencia en Argentina? mira yo creo que si no hubiese estado en la U antes me hubiese costado muchísimo entender cómo se vive del fútbol argentino porque la U te lleva a esos niveles de entrega de que más allá del esfuerzo mucho más allá del fútbol entonces yo llegué y siempre cuento esto porque es chistoso porque yo estaba en la selección y llegué a Buenos Aires el primer entrenamiento es en un tontito con Ruggeri de técnico tuve a Ruggeri de técnico era una cosa de locos la historia y Ruggeri me lleva a Independiente cuando me hace la primera reunión me dice yo me siento muy identificado contigo y bueno Andrés fue campeón del mundo le pegó hasta por debajo a la lengua todo y yo no fui ni campeón del mundo ni le pegaba a nadie así que totalmente distinto y me toca y voy en el tontito entre nervioso cuando uno llega a un equipo nuevo como que está nervioso como ansioso querí mostrar algunas cosas y voy y le dan un paso a un compañero del tontito compañero que tenía el Kun Agüero fui compañero del Kun Agüero en Independiente cuando él empezó tenía 15 años y voy y llego tarde Diego y no sabía que lo levanté a un jugador no me acuerdo quién era lo levanto en un tontito de puro nervio y cuando cuando le pego los jugadores me dicen oh el chileno pega como loco como que me gané un sitial en el equipo del guapo fue muy raro y de ahí como que todos me tenían mucho respeto pero bueno son cosas que pasan tiene que haber sido dura la patada tiene que haber sido dura la patada porque si en flaco este en flaco este te pega en serio llegué tarde y me resbalé entonces lo levanté no te importó nada 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 pero lo pasé muy bien el fútbol argentino Diego bueno tú lo sabes maravilloso yo creo que si pudiste jugar en fútbol argentino y ser destacado o estar bien puedes jugar en cualquier lado es muy competitivo es muy futbolizado y eso lo hace muy bien le hizo muy bien a Alexis le hizo muy bien a todos los que pasaron por ahí si sin duda el fútbol argentino te da un plus te da algo distinto te hace es algo también es una linda experiencia como jugador vivir en el fútbol argentino y después de ahí flaco ¿qué viene? bueno de ahí viene que yo quedo libre en Independiente mi primera y bueno tuve una cercanía para llegar al fútbol mexicano que no se vio no pude no pude entre muchos representantes cosas para allá que me decían una vez sabes que estoy aburrido y lo que hago es llamo a la directiva otra vez por una segunda vez llamo a la directiva y esto me gustaría aclararlo bien porque hay mucha gente que me dice porque te fuiste a Católica y no sé qué bueno yo estaba con mi pase estaba en una situación de poder elegir un poco lo que venía voy a donde Lino Día me acuerdo y lo doy con nombre porque estaban dentro de esa comisión y me dice no hay plata para traer no hay plata digo pero estoy libre hagamos un esfuerzo nos venimos yo no me puedo venir gratis tengo familia juego pero por favor hagamos un esfuerzo yo quiero jugar acá me dice no lo único que yo te puedo ofrecer es un sueldo de un juvenil que va a ir a préstamo un sueldo de un juvenil que era bueno para un juvenil no para alguien que tenía familia hijo y que yo estaba en la selección y además era capitán de la selección o sea imagínate lo que uno esperaba un poco y no no y se me cerraron las puertas así como así por eso muchos me dicen pero cómo elegiste la casa no porque yo estaba ya con las puertas cerradas de la U y dije ¿dónde voy a jugar? lo de México me enredó no entendía y claro ahí estaba Jorge Pelicer Jorge Pelicer me llama tenemos una reunión muy rápida el tipo quería contar conmigo le parecía que estaba armando un buen equipo y me dice bueno yo digo dame una semana Jorge para ver si reactivo lo que realmente quiero que es la U y no pude Diego la verdad que no me quisieron no me quisieron así de simple también tampoco tan adornada no me quisieron no quisieron hacer un esfuerzo había problema económico eso está claro y ahí ya tomo la decisión de ir a la Universidad Católica tenía un contrato por dos años al año lo rescindí y me fui a Israel entonces tampoco hay otra historia Diego perdona que te diga hay una historia que hay muchos hinchas que me escriben que me dicen tú que no sé qué que una vez levantaste el dedo a la hinchada y yo digo pero me están jodiendo cómo voy a ser posible donde me trataron con más cariño donde siempre quise volver donde siempre quise volver tenga esta esta sensación de que hay gente que quiere ver como que yo como que yo cuando jugué en contra le levanté el dedo yo me acuerdo tengo fotos contigo en contra marcándote porque jugué volante con tensión en un clásico y te marqué varias veces y yo lo único que me me embobaba viendo la camiseta viendo a quién tenía de frente diciéndote cosas seguramente que nos hablamos entonces es bueno esta instancia para aclarar también Diego porque hay muchos hinchas que se equivoca desde no saber y está bien no absolutamente yo creo que yo siempre es bueno aclarar las cosas y ver tu punto de vista la situación de cada uno siempre cada uno elige lo que cree conveniente no más y también se hace cargo de sus acciones o sea yo creo que el hincha hay todo tipo de hinchas hinchas que lo pueden entender otros que no a veces cuando hay familia es difícil de tomar decisiones pero creo que tampoco es algo tan tan terrible o sea no no hay que hay que a mí me consta que el flaco es es un muy respetuoso respetuoso jugador de fútbol y con la camiseta de la U hincha fanático así que todos la mayoría sabemos que es así me consta porque fue un compañero que siempre tiró para adelante los grupos fue capitán de la U de muy buena forma así que yo creo que no hay forma de cuestionar acá está claro que a todos nunca le vamos a gustar siempre va a haber alguien que va a por supuesto por A por B por C pero por lo menos tener la chance de contar esta historia y de contarla de primera persona que de repente se tergiversa se escucha algo no te la cuento a ti en el programa que estás teniendo que es un éxito que la gente te sigue mucho y aprovecho esta tribuna para decirlo con mucho cariño y mucho respeto yo jamás podría insultar a alguien que me tendió la mano que me hizo crecer jamás en la vida nunca celebré un gol besando la camiseta de otro equipo jamás solamente hice esto en un gol que hice casi terminando un partido católica contra Coquimbo jamás le di un beso a la camiseta tengo las imágenes o sea son cosas que el hincha de repente se da y perdona que ocupe el tiempo de esto pero me gustaba me gustaba la opción de poder decirlo y decirle a todos acá acá toda la gente que te que te escucha son todos de la U prácticamente yo sé por eso siempre es bueno que escuchar la versión original de propio que no lo están inventando y no las cosas que dice mucha gente a veces con algunos con mala intención pero también es respetable la decisión como lo toma y flaco pero después después sí vuelve el flaco vuelve 2.0 ¿no? sí vuelvo vuelvo después de bueno ya había pasado de ser corporación a ser ya azul-azul soy el primer jugador contratado por azul-azul vuelvo con Arturo Salah llega Marcelo también después el caso Montillo después llega el Pipa Estede o sea ya se arma otro equipo distinto llegó llegué a un equipo ya diferente y empezamos a generar cosas bonitas empezamos a crecer y y también con muchas dificultades desde desde el lugar de entrenamiento pero con el amor de siempre para defender los colores de la muerte hay muchas cosas que no se saben muchas cosas que pasaron mientras estaba antes de la de la quiebra por ejemplo que alimentábamos no sé pues hacíamos entre comillas ollas comunes que ahora están de moda volvieron con esto a la cuarentena y muchas veces pusimos muchas lucas para poder alimentar o trasladábamos muchos niños más jóvenes para que no gastaran plata esas cosas quedan para nosotros pero pero son cosas que se vivieron hubo precariedad en un equipo grande como la U así es y bueno y tu vuelta me imagino que vos ya si bien volvías todo también estabas feliz por haber vuelto a la U ya sentías que también era un poco no sé si ya tu tu última etapa pero ya si sentías que era una oportunidad que la tenías que aprovechar al máximo porque uno los años van pasando y cada vez se hace más difícil también si claro el equipo grande tiene que estar al nivel claro o sea 2008 tenía 30 años yo creo que era una edad buena para ser central y estar en plenitud y claro esta opción de poder y yo decía bueno de aquí ya no me voy más de aquí yo quiero terminar mi carrera aquí en Universidad de Chile quiero ganar más títulos de aquí a que me retire y ese era el pensamiento hacerlo lo mejor posible que nos fuera bien internacionalmente y de ahí pero siempre las cosas no es como uno define los jugadores y los entrenadores y los dirigentes somos de paso la institución es la que queda y es por eso que fue tan importante mi vuelta y después llega el 2010 oh maravilloso 2009 campeones claro sí 2009 campeones por supuesto un campeonato bien lindo bien importante lindo ganarle la unión en su casa fue bonito también porque es un equipo muy difícil un equipo de muy buenos jugadores hace poco lo vi el partido lo vieron por ahí y un partido difícil un partido de dos equipos que estaban para ganar el título estábamos los dos peleando y bueno el 2010 fue un partido ajustado el gol del Flaco Olivera justo pero no y en la isla ya había sido muy difícil empatamos con un gol casi como un error del arquero del inmensa me acuerdo y después después en casa yo creo que fuimos superiores en el 2009 fuimos superiores en unión unión se le apagaron a algunos jugadores que eran primordiales y nosotros le empezamos a meter ese estadio siempre nos trajo cosas buenas a nosotros te acordás cuando jugábamos Copa Libertadores cuando hacíamos eso en el 2010 siempre nacional maravilloso pero pero en ese partido fuimos muy superiores en volumen en gana y queríamos salir campeones como fuese así es y va a llegar el 10 pero antes de llegar al 2010 quiero mostrarles algo porque con el Flaco Larra Flaco gracias a Tarjeta Líder BSI hoy podemos hablar mira gracias a Tarjeta Líder BSI hoy podemos hablar tu Tarjeta Líder BSI hoy tiene despacho sin costos comprando productos ElectroGar en Líder punto CL con Tarjeta Líder BSI ya sabes ahí despacho sin costo en ElectroGar así que gracias a Líder bueno hoy podemos hablar con el Flaco y con muchos ex jugadores también podemos hablar hoy dio vuelta a la cámara y llegamos al 2010 y llegamos al 2010 y ahí volvemos a ser compañeros yo me acuerdo que yo llego llegué a Marbella a la pretemporada verdad verdad y bueno estaba este tremendo equipo también llegaba Peluso con los uruguayos con la banda uruguaya con todos los uruguayos y ahí contame qué fue porque al final este 2010 hay muchas cosas lindas cosas también un poco malas pero al final pero pero fue un tremendo año desde el 2010 un muy buen equipo la pasamos muy bien fue un año que hay muchas experiencias tenemos muchas experiencias muchas que vivimos juntos porque con el flaco también fuimos mucho tiempo compañeros de habitación de pieza claro compañeros de habitación mucho tiempo nos conocemos todos de arriba a abajo todas las mañas así que es verdad que el flaco no hace la cama nunca se ha aprovechado bueno porque está en el hotel yo tampoco la hacía tampoco la hacía y no te vengáis a hacer aquí el pero la verdad que la ha pasado muy bien la ha pasado muy bien con el flaco la ha pasado muy bien esa copa de libertadores esa copa de libertadores de 2010 que fue una tremenda copa que hicimos uno se acuerda y no solamente se acuerda de los partidos que fueron tremendos los partidos sino la vivencia que tuvimos en esa copa de libertadores fueron tremendas los viajes la experiencia no sé tantas cosas que vivimos jugábamos en Coquimbo te acordás varios partidos una cantidad de partidos impresionantes en Coquimbo jugábamos mucho tiempo los viajes a Brasil tuvimos muchos viajes a Brasil mucho contanos un poco y alguna anécdota que te acuerdes pasamos el terremoto en la vista ese lo hemos contado varias veces pero encontramos el terremoto flaco ahí pasamos el terremoto junto abrazamos en la puerta estábamos estábamos y justo jugábamos contra el Higgins estábamos justo concentrados piso 6 piso 6 ¿te acordás? terrible fue sí por supuesto ahí nos dimos cuenta que Peluso no concentraba exacto conté esa historia dale claro porque bueno el terremoto lo vivimos todos la mayoría fue muy intenso muy fuerte y estar ahí con Diego en la puerta yo pensaba que ahí se acababa todo iba a bracer a Diego estábamos en la puerta y veíamos que salió Victorino por ejemplo que no tenía idea que era un temblor imagínate le tocó el terremoto como primera cosa entonces bajamos nos encontramos todos en el lobby afuera y Gerardo ¿dónde está Gerardo? claro hacía la bobita Gerardo comía con nosotros cenaba buenas noches buenas noches pero él siguió su casita no pero está muy buenas manos igual muchas veces a veces a veces no no y escuchame y contá la de la de Peluso la del la del Maracaná cuando fuimos a jugar en los túneles esa fue maravillosa no claro cuando empezó cuando empezó con la charla de YouTube no no cuando cuando no eso fue en Venezuela en Venezuela en Venezuela fuimos a jugar contra si ah verdad ahí se bajó del bubo y fue caminando si bueno era el uso claustrofóbico claustrofóbico entonces en Venezuela por ejemplo para ir a Caracas para ir a Caracas pasó en Brasil pasó en Brasil pasó en todos lados en Argentina y en todos lados que había túneles se bajaba se bajaba no entraba en los túneles la gente va a decir pero cómo no llegaban caminando llegaban caminando llegaban taxi y en Brasil en Brasil por la gente que no sabía no lo querían dejar entrar al estadio porque no le creían no le creían no tenía credencial no tenía nada le decían pero cómo va a ser el técnico que está entrando cuando entra toda la gente pero es que le explicó el español le quería explicar y no le creían y no quería dejar entrar fue maravilloso peluso una gran persona no tremendo y tremendo técnico porque muy muy capo además en las situaciones que quería hacer que iba a hacer pero me acuerdo de algunas cosas cuando nos dice la charla me dice a mí flaco vas a marcar a Adriano dice si si fuese por Adriano él se sentaría en la mitad de la cancha porque tenía una silla y se sentaría así que flaco te lo tenés te lo tenés que comer porque pesa 200 kilos 200 kilos y tú no veías no veías y el tipo ahí y era gigante Adriano era gigante pero contemos la contemos la historia de la última pelota el último córner contra Flamengo el Santa Laura el córner que vamos ganando 2 a 1 ¿no? o sí no ellos iban ganando 2 a 1 no eso en el Santa Laura en el partido igual iban ganando 2 a 1 y último córner y era córner para ellos entonces yo había entrado hace un lato y vos marcabas a Adriano en el córner sí claro entonces Peluso Peluso me dice bajá que es el último córner que no nos pueden hacer un gol andá y agarrá ayudalo al flaco con Adriano me dice que no cabecee pero si era un tanque era una mole yo me acerco y te digo era una bestia era una bestia realmente es verdad que pesaba como 200 kilos y mi flaco le digo flaco te digo flaco agarrá lo vos por delante y yo por atrás claro 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 y ahí lo chocamos y que no cabecee le hicimos un sandri y tiran el córner y viene justo la pelota donde está Adriano y saltamos los tres saltamos los tres y Adriano cabecea pero por suerte lo agazamos de chocar los dos nos caímos quedó parado rebotamos como locos pero por lo menos cabeceó mal sí bueno una de las cosas que tiene el defensa es no dejar cómodo cabecear a nadie en el área y nos matábamos rebotábamos los dos rebotábamos Adriano Adriano estaba ahí y me decía les vamos a ganar les vamos a ganar me decía en el partido y decía no 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 nosotros vamos a ganar vamos a ganar les vamos a ganar y vamos a clasificar me decía Adriano yo marcándolo mucho tiempo con él el mano a mano me decía eso el gigante este y se ponen dos a uno y no 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 y yo decía no puede ser no puede ser hasta que bueno sacamos y zafamos de una pero pero si ese equipo por ejemplo a diferencia del 99 2000 yo creo que era inferior en calidad de jugadores pero si teníamos clarísimo que teníamos que hacer teníamos la pega pero era un relojito ese equipo y con los cambios cuando te tocaba entrar a ti por ejemplo en Perú cuando hiciste el gol que ganamos 1-0 Alianza entraste en el momento justo Peluso entró justo tú hiciste la jugada justa era todo un equipo que jugaba justo que hacía lo que tenía que hacer eso es muy difícil de encontrar sí sin duda bueno fue un muy buen equipo que tuvo muchas chances de lograr de lograr acercarse a la final de esa copa lamentablemente hicimos un partido un poco flojo para lo que veníamos el partido de vuelta contra Chivas pero bueno ahí hay un momento bien importante porque la gente se acuerda mucho de ese gol contra Chivas sí me paran siempre para vos cuál fue más importante el gol de Chivas o el gol de Flamengo con cuál te tiene que quedar Rafael Olarda si tengo el privilegio 1 yo siento que bueno los dos lindos y especiales pero el de una semifinal yo siento que soy un privilegiado o sea la Universidad de Chile ha estado tres veces en esa instancia no ha tenido posibilidad de pasar una final y estar en una de esas tres marcar en una de esas tres semifinales o sea cuánto podemos decir eso poquísimo y hasta haberlo hecho es un privilegio o sea me siento honrado de haber hecho un gol a celebrar haber estado en una instancia tan importante como una semifinal entendiendo que es un campeonato como la Champions que no llega a cualquiera y es difícil y yo creo que no a modo de excusa porque ya ya pasó obvio creo que ese ese parate que tuvimos por el Mundial que jugamos la la primer partido semifinal allá y después pasó un mes y algo yo creo que ahí nos perjudicó a nosotros no no perdimos un poquito de feeling con lo que estábamos haciendo que jugamos semana a semana y la estábamos vendiendo es verdad veníamos embalados yo creo que eso nos perjudicó efectivamente nos jugó en contra lamentablemente para nosotros lamentablemente tal pero pero lindo equipo tengo los mejores oye peluso yo no sé si sabe la gente le pateaba penales al coco conde a pies pelados es verdad y cuando dijo coco atajame esta pum al ángulo coco atajame esta a pies pelados tenía una pata 44 peluso gigante y cuando le pega el tercer tiro como no había calentado ni nada y peluso era como flaquito se pegó un desgarro que tuvieron que llamar al Mauro Hernández profe Mauro el profe se acaba de desgarrar se desgarró todo no quería moverse más andaba cojeando pero qué tipo más más genio un genio es extraordinario peluso una gran persona una gran persona bueno ni hablar cuando agarró y pasó hace poco con Alianza cuando lo agarró ahí cuando pasamos a a octavo o sea claro pasamos las llaves de octavo que agarró al Leiman al línea al asistente y le dijo mil cosas le dijo y me preguntan eso qué le dijo qué le dijo yo me acuerdo que le dice si no cobras gol no salimos vivos ninguno de aquí ninguno y ahí el árbitro cobra todos dicen que fue uno de los mejores partidos de peluso peluso fue la gran figura fue la figura fue una de las figuras de esa copa sin duda fue una de las figuras de esa copa claro bueno sí la verdad que fue un lindo año fue un lindo año pero después bueno termina el año y bueno en realidad termina empieza el otro porque vos alcanzás a empezar el 2011 claro o sea tuve un par de entrenamientos nada más de la temporada 2011 yo cuando llegué me lesioné cuando llegué sí me lesioné cuando fue la semifinal de vuelta me lesioné estoy cuatro meses tres meses y medio parado una distensión me lesiono y alcanzo a jugar los últimos partidos de ese año del 2010 los últimos partidos que ya no estábamos jugando muchas cosas y ahí me recuperé y después llegó San Paoli y eso y contalo porque la gente quiere saber cómo fue el tema específico con San Paoli uy simple como conté de palabra de palabra de él nomás o sea yo siempre lo digo conmigo Jorge fue de frente me dijo sí a mí también yo yo quiero que te quedes tal cual siempre lo digo conmigo no vas a jugar mucho te va a costar pero creo que puede ser un aporte y fue así tal cual claro no a mí me dijo otra cosa él no me quería dentro él no me quería dentro y me explicó por qué me dijo para mí yo te considero un muy buen jugador pero que te va a costar mucho en mi manera de jugar te va a costar mucho por la por no sé seguramente por las velocidades que utilizaba no sé porque el equipo jugaba muy mano a mano cosa que después me llamó la atención porque trae a Marco González que característica parecida eso como que a mí después digo por qué si yo podría haber jugado si soy de la misma característica de Marco pero bueno son cosas pero él me llama a una reunión yo me acuerdo yo me acuerdo que él a Marco González no lo trae inmediatamente yo creo que él cuando vos te vas y cree tener los jugadores que podría ser él cree que hay yo creo que internamente yo desconozco esto es una sensación mía creo que él siente que se equivoca y cuando ve que le falta alguien con altura alguien a lo mejor con otras características que no las tuvo y por eso y por eso trae a Marco González yo me acuerdo que en algún momento me preguntó a mí no me acuerdo exactamente qué nombre me dijo a quién ves bien me dijo Marco González este o este me dijo él me preguntó a mí y yo le dije mira no me acuerdo bien yo le dije a Marco yo lo tuve lo conocí fue compañero mío una tremenda persona tiene un tiene un buen nivel no me acuerdo con quién me los comparó pero fue al tiempo fue al tiempo entonces yo creo que ahí claro ahí hubo algo raro lamentablemente a lo mejor una equivocación de él y bueno como todos sabemos hay técnicos que nos quieren hay técnicos que no nos quieren pero esa fue la palabra textual sí lo textual de él que me dijo yo creo que va a ser muy difícil que tú juegues acá y lo otro es que me es muy complicado para mí tener un referente en la banca yo le dije mira primero no me siento referente soy el tipo que he estado mucho tiempo iba a mostrar los dos y me dice eso yo le digo mira Jorge yo la verdad que si hay una cosa que a mí me interesa es que los equipos le vaya bien soy un tipo súper positivo pro yo no sé qué te pueden haber dicho si me tienes fuera voy a ser uno más y voy a luchar por jugar a mí lo que me gusta es jugar y si tú decides que yo entro a la cancha voy a estar y me dice yo sé que a ti te quieren todos los equipos del fútbol chileno sin duda y yo claro ya había tenido una conversación con Unión y todo porque yo más o menos olía a algo que podía pasar y él me dice bueno después de esto si no sale nada con Unión o sea perdón con algún equipo que te vaya tú tienes contrato vigente vas a tener que estar aquí y no hay ningún problema pero yo le dije bueno Jorge yo de verdad no tengo nada contra ti porque no no te conozco era la primera vez que estaba en la U había estado en los Higgins pero después se fue entonces la verdad que yo creo que al final de cuentas Diego viendo mi carrera después yo jugué hasta el 2016 jugué 6 años más fútbol yo creo que si seguía en la U porque podría haber seguido por contrato quizá quizá un año más y me retiraba ¿me entiendes? entonces de cierta manera él con su decisión a mí me entregó la posibilidad de ir al fútbol chileno a otro equipo por 6 años más también estoy hasta agradecido compadre te lo digo de corazón y viendo cómo jugaba la U después con todo lo que hicieron ustedes con la Copa Sudamericana tenían toda la razón y está muy bien sin duda sin duda o sea claro que uno no puede cuestionarlo mucho en ese sentido ellos porque al final él logró armar un equipo como él creía realmente y que funcionó yo creo que mejor de lo que él creía incluso mira claro ese tremendo equipo del 2011 pero bueno me imagino que para vos internamente igual y yo lo sé pero bueno también quiero que la gente lo sepa fue algo igual fue algo bien doloroso bien doloroso en el momento algo que te costó como como superarlo digamos por decirlo de una forma sí por supuesto no claro la primera temporada fuera que fue en unión que lo hacía bien ahí el coto me quería me quería a los compañeros pero había algo que es como primera vez que alguien te decía te cerraba puerta así como diciendo no no y sin duda que a mí me llamó la atención yo me acuerdo ese día que me que me dice Jorge eso me voy a hablar con los dirigentes como para cerrar para despedirme y y claro yo me salí con lágrimas en los ojos me dolió me dolió el alma porque yo ya tenía en mi cabeza el terminar en la U y irme del fútbol como tiene que irse todo el mundo pero de de donde tú querías irte y esta situación se me estaba cerrando la puerta y ya era muy difícil volver a a obtenerla entonces eso era lo que más me dolía y pero bueno uno va entendiendo también que las cosas van pasando por algo y y por algo se dio así pero mi amor por la institución y por mis compañeros por ustedes o sea nunca iba a cambiar jamás o sea que podemos decir que o sea no me cae la menor duda pero la U fue tu gran tu equipo fue tu lugar fue tu casa fue absolutamente fue el equipo el equipo que te hizo jugador de verdad por supuesto por supuesto yo siempre digo y hago esta distinción a mí Audax Italiano es mi formación me formé en Audax soy un jugador formado por Audax Italiano en su integridad hasta que me entrega el profesionalismo pero ahí conozco el profesionalismo tal y como tiene que ser como me lo mostró con esa pasión con lo que significa con el arraigo en el corazón me lo muestra la Universidad de Chile pero sin duda o sea para mí es mi gran universidad y profesionalismo la U mi formación Audax porque no lo niego jamás fue muy importante mucho que de lo que mostré en la U como jugador como persona fue lo que me formó Audax pero en la U conocí el fanatismo conocí enamorarme de una institución conocí el llorar por una situación de fútbol que yo decía siempre decía voy que exagerado los tipos que lloran por algo de fútbol no puede ser yo soy de me tocó llorar muchas veces por sentirme menoscabado por perder cosas que quizás consideraba que las podíamos ganar entonces a esos niveles son pocos los equipos que te generan eso y además Diego estuve casi ocho años nueve años de los veinte que jugué fútbol casi la mitad de mis años estuve en la Universidad de Chile con lo difícil que es porque tú lo decías al principio es muy fácil tú haces una buena temporada Diego seis meses bueno tienes chance de llegar a un equipo grande porque es así pero mantenerse ocho nueve años lo que hiciste tú ser goleador tener más de cien goles eso es muy difícil por eso el cariño que te tiene la gente por tu persona pero también porque hiciste algo importantísimo o sea lograste más de cien goles en toda tu estadía es increíble entonces eso hay que apelar absolutamente la gente lo demuestra ahora en el chat y yo también por eso decidí también invitarte porque yo sé que y me pasa vos fuiste capitán muchos años yo sé que la gente la UTE quiere mucho te tiene mucho respeto lo ha demostrado lo demostró en su época infinitamente y hoy cuando vamos a jugar con los ex jugadores lo sigue demostrando que tiene un cariño enorme nos quieren muy así que y acá en el chat también vamos a ver pero hay muchos saludos a ver de Feli de María de Reyes de Huevo de Matías muchos saludos muchos saludos la verdad la verdad que todos nos mandamos un saludo así es un saludo muy grande saludos a los niños de Matías a Seba Azul a David un saludo muy grande la gente la gente la gente festiva mucho porque reconoce maravilloso reconoce lo que hiciste por la U creo que el haber tenido la posibilidad de haber sido capitán de la U como la tuve yo en algún momento no es para cualquiera no claro y eso se merece un respeto se merece un respeto para todos porque no cualquiera se pone la cita de capitán y el haberlo usado muchos partidos significa que sin duda tuviste una carrera muy exitosa dentro de la U que le diste mucho a la U saliste campeón muchas veces en la U que no cualquier jugador lo hace no es para cualquiera salimos varios oye Dieguito ¿me puedo tomar una licencia? pero por supuesto quiero mostrar algo quiero mostrar yo vi a Leo mostrando una camiseta la semana pasada y quería mostrar esto también se puso la del 96 la de la Libertadores mira esta que grande pero mira esto es lo más llamativo era el número rojo extraordinario que bonita era y no tenía ni marca no tenía marca ponétela ponétela el Leo se le dice poner el Leo me decía me decía por interno me decía boludo que me da vergüenza me decía me la le digo que vergüenza yo no sé si me cabe si hubo una camiseta la U como te da vergüenza que la gente la gente se puso la camiseta y la gente estaba feliz mira mira esta esta era de las primeras que usé en la U con número rojo yo eso me llamaba mucho la atención sin marca sin nada ¿por qué el 19? ¿por qué el 19? pura coincidencia se me empezó a repetir se me empezó ¿cuál queda el 19? ¿cuál queda acá el 19? ya después lo empecé a pedir cuando llegaba a comprar los equipos la empecé a pedir ya el 19 me acompañó en la selección acá incluso cuento la historia que en Israel había un cabro como de 20 años que tenía el 19 y yo no sabía hablar hebreo mi inglés era malo lo único que hice fue llevarle los zapatos mejores que tenía y le dije change la camiseta después me explica que me dice te lo hubiese pasado sin que me hubieras dado nada te di los zapatos quédate con los zapatos y la otra Diego que quiero mostrar es esta yo creo que ahí se va a ver ahí 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 esa también la tengo yo esa también la tengo yo claro esa esa me quedé semifinal con Chivas ¿no? sí esa semifinal Chivas esa camiseta la guardo como un tesoro pero máximo así que esas dos quería mostrar una de las primeras que usé y una de las últimas que usé tremendas camisetas pero la verdad que bueno uno siempre tiene nostalgia con las camisetas antiguas a todos a muchos les encantó la camiseta tengo una tuya tengo una del Heidi tengo una de Eduardo Vargas que me dio tengo una de Nacho Duma no sé cuándo me la dio Duma y contra a ver contra Mati Rodriñi que tengo seguramente ahí pasó pero muy linda muy linda esa camiseta la verdad que ese color rojo atrás me gustó el número sí el número rojo y esta no tenía espera mostrame un poco más atrás a ver bien buena ¿se ve ahí? bien sí, sí, sí impecable y te quedas hoy todavía te quedas todavía me entró estoy entrenando un poquito sí, está difícil pero muy buena la camiseta muy buena la camiseta bueno así que bueno Rafa ya como para ir terminando quiero agradecerte no al revés a toda la gente yo siempre lo digo el flaco fue capitán de la U es una tremenda persona somos amigos lo conozco lo estimo mucho la gente de la U la gente de la U lo quiere mucho también se merecía estar acá hablar un poco relacionarse con el hincha después de tantos años hoy con el flaco nos volvemos a ver no solamente en las ligas y también con los partidos de la corporación y para terminar quiero que me cuente y le cuente un poco a la gente cómo has recibido esto de volver a vestirte con la camiseta de la U porque gracias a estos partidos que hacemos con los ex jugadores te pudiste volver a vestir el canal de set de la U y volver hemos vuelto a vivir momentos que hace mucho no vivíamos y la verdad que ha sido algo muy lindo no, muy lindo muy lindo de verdad que es una tremenda organización es una organización que nos que nos unió que todos los que estábamos por ahí en distintas situaciones hay un punto de reunión a nosotros nos hace volver a ser los jugadores que fuimos a hablar de la U de muchas cosas que están pasando yo creo que es un momento de encontrarnos con diferentes generaciones porque hay hasta del valer que llegan que ven los entrenamientos ven los partidos o llegan generaciones más chicas el caso del Seba Pardo que son los últimos que empezaron a salir del fútbol entonces tener esa gama de jugadores cuando uno lo empieza a disfrutar y uno dice bueno, están más viejitos están un poquito menos físicamente pero la calidad de lo que piensan hacer y eso es una cosa de loco y además me he dado cuenta que el cariño que le tienen la corporación a la U es gigante y cada vez que va un equipo a jugar en contra nuestra nos demoramos más en sacarnos fotos con toda la gente que el partido mismo así que es una muy linda instancia te agradezco también a ti agradezco a los que la formaron a ti que la preside a toda la directiva que no es fácil llevarse no es fácil generar nada y también a Azul Azul que ha podido dar la posibilidad que nosotros facilitarnos muchas cosas de lo que está pasando ahí adentro Sí, bueno por suerte como lo sabés estos últimos años el club nos dio la posibilidad de formar esto y de acercar a los ex jugadores de una forma y esto todos estos años hemos hecho un trabajo bien grande y hoy estamos consolidados estamos muy bien vos lo has vivido lo vivís hemos viajado al sur al norte hemos viajado a Nueva York a Nueva York la gente de Nueva York le mandamos un saludo que nos ve siempre siempre estimamos a la familia Valenzuela todo allá son unos genios son unos genios pero bacanes a Aldo a toda la gente que nos recibe allá de forma extraordinaria todos los años y la cantidad de hinchas que hay allá en Nueva York no, impresionante impresionante la primera filial internacional o no así es la primera filial internacional de la U es que es buena así que un saludo a Gordo a toda su gente que siempre nos vea a sus hijos a toda la familia a la señora que nos han recibido siempre que nos tratan pero con un cariño como que no sé la verdad que sorprende y emociona así es así es y bueno y nos ha dado la posibilidad de volver a jugar de volver a vestir y encontrar momentos de concentración cosas que antes no vivíamos y hoy las podemos hacer juntas nuevamente y la disfrutamos de forma distinta también ah obvio pero ¿sabes qué? volvemos a ser como los mismos porque cada uno tiene un espacio este es más chistoso este es más serio este habla menos habla más y como que volvimos a ser los mismos y eso solamente lo genera el ponerse la camiseta en la U el vestir otra vez en un clásico o en un partido y representar los colores en el Ciudad de Chile yo creo que es un tremendo privilegio de los que podemos hacerlo cuánto hincha cuánto le encantaría un minuto estar en el campo de juego representando a ese equipo ojalá lo hayamos representado de la mejor manera posible mientras nos tocó en el profesionalismo y ahora que estamos en la corporación ¿por qué no? así es y dice ahí vamos a hacer algunas preguntas que te hacen para ir terminando ya ¿cuál es el mejor gol de esta carrera? ¿vos crees? uy hay uno muy lindo que me gusta mucho porque está está el de está el de Flamengo está el de Chivas pero hay un gol que sirvió para mantener mantener la la los partidos sin perder que fue contra Coquimbo minuto 94 año 99 al Pato Toledo me acuerdo el gol y se acababa íbamos perdiendo 1-0 Heidi pierde un penal al minuto 42 del segundo tiempo todos decían que ya se acababa apareció Emiliano Rey minuto 90 y al minuto 94 un centro del huevo Valencia un córner cabeceo y marco ese gol fue una locura casi me matan porque saltaron 200 arriba mío casi me dejan sin aire casi me muero de verdad y pero ese fue uno de los goles que más recuerdo más allá de lo que me tocó marcar en clásico y todo es un gol muy bonito de recordarlo muy bien ahí tiene el gol del flaco es el gol del flaco otra pregunta ¿es verdad que cobraba las multas? yo te voy a responder si es verdad y era más pesado que la chucha me gustaba fue un correcto y no me gustaba que nadie sí 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 me gustaba eso me gustaba el respeto está bien está bien porque todos tenían miedo en ese sentido nadie quería hacer nada porque si no el flaco ahí estaba ahí comiéndote la oreja comiéndote la oreja sí paga la multa paga la multa multa la multa la multa por todo y se cerraba el reloj porque llegamos con anticipación y todo pasaba de las 9 y media a 9.31 multado todo manotado todo pero me gustaba eso porque le daba ahí está que me hizo acordar que te iba a preguntar y para hacerlo rápido estamos terminando contá un poco dice ¿conociste Cristiano Ronaldo? y yo sé que sí contá un poquito contá un poquito ¿cómo fue eso? las cosas que se pueden contar claro sí es verdad sí, obvio cortito ¿cómo fue eso? termino el fútbol me voy con Rodrigo Tello un mes a viajar por Europa en los equipos que estuvimos avisar que ya no estábamos participando que ya no habíamos salido del fútbol primer día que llegamos a Madrid me dice Rodrigo que fue compañero Cristiano Ronaldo en Sporting de Lisboa me dice oye vamos a ver a Cris me dice a Cris y yo digo a Cris bueno vamos a ver a Cris y llegamos ahí no sabíamos si nos iba a atender o no y nos atendió se acordó de Rodrigo Tello no de mí yo nervioso primera vez que estaba nervioso por conocer a alguien entonces lo saludamos conversamos le mandó video un tipo súper ameno nada que ver con lo que parece de cierta manera puta ya a la raja nos despedimos todo súper bien nos despedimos y nos fuimos a recorrer nosotros fuimos un mes a recorrer estuvimos en Israel estuvimos en Turquía estuvimos en Portugal hicimos todo un recorrido bonito de fútbol de gente que nos acordaba que almorzábamos cenábamos y nos fuimos la última semana fuimos a Ibiza ¿cacha? a Ibiza estamos en una playa que el cabezón teño conocía unas playitas se la acabó se la acabó no, ahí se la acabó se la acabó la batería corté el internet estoy ahí bueno le digo le digo estamos en la playita ahí con una champañita ahí disfrutando vacaciones y llega un yate gigante un barquito lo van a buscar era Cristiano y todos sus compañeros sus amigos como ocho tipos así como barquito no, era un yate gigante y el barquito lo van a buscar porque el yate no podía llegar a la orilla entonces va y le digo Robo, mira no ¿qué? me dice ¿qué? es Cristiano es Cristiano me dice no, es Cris me dice es Cris yo le digo sí Cris sí Cris y me dice voy a ir a verlo yo voy con vos yo ni me quedo ni cagando aquí yo me voy a verlo entonces entramos ahí en el grupo y Cristiano nos ve a los dos y nos dice hey me andan siguiendo me andan siguiendo como le habíamos visto un mes atrás en allá y nos encontramos aquí de casualidad y nos dice ¿por qué nos vamos nos vamos a una discoteca a la noche? el Cristiano Ronaldo nos dice que vayamos a una discoteca a la noche y vos me imagino vos me imagino que le dijiste que no bueno bien yo le dije obvio me voy a acostar temprano voy a entrenar bueno eran las 3 eran las 3 de la tarde y yo lo único que quería es que se hiciera ya estaba vestido eran las 3 de la tarde y ya estaba vestido y yo decía ¿por qué no sale una puta estrella ahora? ¿por qué no sale una puta estrella? bueno nos fuimos a la tele y yo estuve 3 horas cambiándome ropa ¿qué me pongo con esto? ¿qué mierda me pongo? ¿cómo va a llegar él? bueno llegamos a este restaurante era muy de todas maneras lo que te pusieron no tenías chance igual no pero ninguno ¿qué? bueno la décima quinta seguro bueno ya y llegamos ahí y estuvimos esperando no nos llegaba y decían no llegó Chris no llegó Chris y de repente movimiento así como de tumulto Cristiano Ronaldo llega a esta discoteca tenía un espacio ahí cercado para él y empezamos ahí empezamos llega y nos acercamos y nos hace pasar el cuadrado este como de él que estaba dentro de ese cuadrado era un rey bueno Cristiano rodeaba muchas chicas yo al lado de la mano con el calzante yo lo único y él rodeaba con todo y estábamos ahí parados entre bailando era una tontería porque no hacíamos nada no escuchábamos nada y de repente se nos acercaba Cristiano y decía ¿me pueden creer que estas dos chicas me quieren besar? ay y con el cabezón decíamos que maravilloso que me quieran besar que asco más grande de repente la gente se le tiraba a los pies a los pies yo no no podía creer a los pies ahí a las rodillas así venían los guardes de seguridad a tratar de sacarlo y se le tiraba a los pies y Cristiano la tomaba así como de la pera y decía calma calma ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuéntame ¿qué quieres? así como muy canchero todo muy raro y claro después de eso Cristiano se fue se fue con un guardia y dije bueno aquí terminó todo y un amigo de Cristiano dice no, no tranquilo él va a su barco estaba tranquilo y después después podemos ir para allá y digo ¿qué? bueno me dice el tipo viene y en un momento dice vamos, vamos nos vamos al yate vamos al yate y como que nos decían a nosotros ¿qué hora es? cuatro cuatro de la mañana más o menos más o menos por ahí no sé puede haber sido antes incluso y llegamos y llegamos ahí llegamos a ese yate el yate el yate negro gigante y adentro un blanco pero maravilloso llegamos ahí entramos a ese yate y estaba Cristiano ahí sentado en una en un como un comedor gigante era todo una locura yo le decía no sé cómo estoy aquí no entiendo qué estoy haciendo acá yo me entrego nomás a lo que pase bueno en un momento el tipo le dio sueño para cortarla contó alguna historia así muy apoteósica así como de movimiento de auto y cosas que yo no entendía tampoco y en un momento se le dio como sueño dijo bueno me voy a dormir y ahí se acabó todo y ahí nos salimos con el cabezón salimos del yate y nos tomamos esto es caramajo un taxi al hotel sí y de vuelta al hotel o sea que Cristiano Ronaldo estuvo esa noche con muchas mujeres vos estuvié toda la noche con el cabezón te ayudó imagínate lo que yo tuve me tuve que confirmar con mi compadre con Roderito yo sé pero bien yo sé que esta historia es 98% real ese 2% está claro que no lo vas a contar acá pero no importa pero no importa hay códigos en otro si me invitáis a otro programa lo cuento eso es verdad amigo querido te mando un abrazo muy grande gracias por estar con nosotros siempre es un gusto verte esperamos pronto nos podamos ver toda la gente de la U te mando un saludo muy grande así que gracias Fraguito por estar esta noche con todos nosotros y compartir tu historia y bueno nos estaremos viendo pronto sí primero agradecer a la Universidad de Chile la posibilidad de poder hacer este tipo de cosas que realmente hablar contigo es un placer siempre qué bueno que estés haciendo esto la gente lo agradece yo veo los números que están ahí arriba y digo esto es una maravilla y solamente lo generas tú lo genera la U entonces te felicito lo estás haciendo súper bien lo haces creíble porque lo haces fácil lo haces ameno y eso lo siente uno y bueno ahí estaremos para lo que quiere la U porque siempre estamos en esa queremos lo mejor para la U yo siempre digo cuando uno se hace de la U no hay vuelta atrás bueno te quiero agradecer Rafita yo también te estimo mucho sos un gran amigo así que bueno un abrazo muy grande amigazo que esté muy bien la pasamos muy bien hoy día en el programa le mando un beso grande aguante la U viejo siempre corazón bueno de toda la gente de la U también les quiero mandar un saludo un abrazo gracias por haber compartido otro live más en esta cuarentena difícil para todos les quiero mandar un abrazo siempre es grato estar con ustedes pasar un buen momento que mejor con personas como el Rafa hoy que nos contó muchas anécdotas y bueno gracias a Tarjeta Líder BCI hoy pudimos estar con el flaquito Larra la semana que viene tendremos un nuevo invitado así que nos vemos la próxima semana un saludo y un abrazo muy grande a todos